La gestión portuaria liderada por el general de división Irving Ascanio Escalona, presidente de Bolipuertos, avanza satisfactoriamente en el puerto de Guanta, donde se ejecutó la movilización de 78 mil toneladas métricas de carga para exportación y la atención de seis embarcaciones durante el mes de septiembre. En este periodo también fueron descargados un total de 198 contenedores con productos como harina de trigo, pasta, medicinas, suministros de hogar, artículos de limpieza y aseo personal, demostrando así el impulso de la gran misión Transporte Venezuela y los esfuerzos del gobierno bolivariano por promover el desarrollo de la Venezuela potencia. Con estas cifras, Bolivariana de Puertos continúa fortaleciendo las operaciones y garantizando eficiencia en el servicio portuario desde el puerto internacional de Guanta, que inicia el último trimestre del año, ofreciendo calidad en toda su operatividad, consolidándose como el epicentro del sector exportador en Venezuela, un logro alcanzado por el Ejecutivo Nacional en su esfuerzo por diversificar la economía y hacer frente a la guerra económica. Somos Bolipuertos ¡Adiós!